¡Oye! ¡Hermosura! ¿Quieres tomar un helado? ¿Conmigo y con mi amigo? Olvídalo, imbécil. Elquita. ¿Helado? Oye, chico. ¿Dijiste helado? A la chica le gusta el helado. Ay, por favor, eso no va a funcionar. No puedes hacerlo de esa forma, créeme. ¿Sabes cómo conquistar mujeres en este país? Chico, ¿qué es eso? ¿Qué hiciste? Así es, así se conquista. Eso es asqueroso, chico. ¡Qué porquería! Oye, chico, ¿qué te pasa? Pareces una lagartija o una maldita serpiente. Tal vez no lo entiendes tú, pero... Las mujeres de este país, cuando lo haces, gozan. ¿Gozan? Ellas entienden, se enloquecen. Se necesita mucha práctica. Tienes que aprender. Las mujeres pierden la cabeza cuando usas la lengua. Mira eso. ¡Qué coño! Oye, coño, qué hermosura, chico. Mira eso. ¿Crees que puedes hacerlo con ella? Claro que sí. ¿Quieres intentarlo? ¿Por qué no? ¿Quieres ver? Chico, te estás tardando, chico. Te enseñaré. Todo Cuba te está viendo, chico. ¡Adelante! Voy a contestarla, lo haré. ¡Adelante, Romeo! ¡A lo tuyo! ¡Cierra la boca, la vas a espantar! ¡A lo tuyo! Me ves muy hermosa hoy. Sí, tú, se ha estado observando desde allá. ¿Quieren ver algo divertido? Niños, ven hacia allá. Ven a ese hombre. Mírenlo. Véanlo cuidadosamente. Le va a sacar la lengua a esa chica. Miren lo que va a pasar. ¡Ay, coño! ¡Asqueroso! ¿Vieron lo que le pasó? ¡Oye, Romeo! ¿Tienes suerte de que sea un caballero? Si no, te golpearía. Chico, olvídalo. Esa chica es demasiado para ti. Maldita. ¿Qué fue lo que te dije? ¡Lesbiana! ¿Qué fue lo que te dije? En este país, hay que ganar dinero primero. Cuando tienes dinero, tienes el poder. Cuando tienes poder, consigues a la mujer. Eso hará tu destino.